por acá charlie eco 3 romeos del alfa haciendo un unboxing del tan anhelado ya es su ft 5dr comprado en la multitienda la polar vamos a ver vamos a ver como es el famoso ft 5dr ahí vienen las bolsitas típicas de protección esperaba algo diferente bueno la polar llegar y llevar